El dirigente comunal del corregimiento del centro Nelson Luna ha destacado para enlace de noticias la terminación del sector 3 de la Gran Vía Yuma con la obra del intercambiador de la Virgen. Empáticamente pues el tramo cero que corresponde desde el intercambiador de la Virgen al intercambiador de Rancho Camacho que pasa por las veredas El Zarzal, pasa por la vereda Las Marías, campo 38, campo 45 y llega y se conecta con la ruta del Sol que es la que pasa por el sector de Campo 23 con vía hacia Lizama. Anoche suministran las fotografías tomadas por el consorcio Vial Magdalena Medio de los avances de la obra del intercambiador de la Virgen en donde pues se ve un avance importante ya casi en un 98%. Este es un sector de 12 kilómetros de doble calzada y facilita el tránsito entre la ruta del Cacao y la troncal del Magdalena Medio. Es nuestra cara principal, el tema de la conectividad que vamos a tener nosotros como Barranca Bermeja donde conecta con la ruta del Sol, donde conecta con la ruta del Cacao en donde también se espera que se pueda conectar hacia el municipio de Yondó por el puente Gaviria. Entonces ahí quedan haciendo falta el tramo 1, el tramo 2. Ojalá se pueda terminar ahí con los impases que están y se pueda desarrollar esta obra para que quede en su totalidad a un 100%. Este intercambiador vial tuvo un costo de 38 mil millones de pesos.